Vimos familia que es la que hay, contento aquí de haciéndole otro contenido de cocinando con abuela y la receta de hoy es especial ya que el proyecto de cocinando con abuela nació con la idea de en algún momento hacer la receta que vamos a estar haciendo hoy. Así que espero que les guste, dale like al video si te gusta la receta, déjanos saber en los comentarios lo que piensas, suscríbete al canal si no te has suscrito y recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes ir a la parte de listas de reproducción o playlist en inglés y buscas la que se llama cocinando con abuela. Que ahí en la sección de cocinando con abuela en ese playlist ya tenemos bastante contenido que pueden pasar por ahí y disfrutar de todo eso que ya está disponible. Así que espero que les guste este contenido. Dímelo abuelita, cuéntale a esta gente lo que vamos a estar haciendo hoy. Pues buenas noches, gente bella donde quiera que nos vean o buenos días a la hora que sea que lo vean. Hoy tenemos una recetita que yo creo que todo el mundo la hace, pero a mi nieto le gusta mucho y él siempre quiso que la grabáramos. Y yo siempre decía que todo el mundo lo hace, pero bueno, hoy lo vamos a complacer. Entonces va a ser un bizcochito de zanahoria que es bastante saludable. Aquí tenemos dos tazas de zanahoria, dos tazas de harina que ya trae su polvo de hornear y no tienen que añadirle nada. Si fuera harina de todo uso tendrían que añadirle polvo de hornear y quizá un poquito también de bicarbonato. También tenemos la mitad de un queso crema, tenemos cuatro huevos, una taza de azúcar, hay gente que le echa dos, pero yo considero que eso es demasiado azúcar. Una taza de aceite vegetal. Aquí tenemos canela y un poquito de nuez boscada. Una cucharadita de vainilla y cuatro huevos. Y entonces nueces y pasas y almendras, eso es a gusto también. Ustedes le pueden echar o quitar o ponerle otros frutos secos también. Y dicho esto, pues comenzamos cremando el queso con la azúcar. Tiene que quedar bien cremosito. También se puede hacer a mano con un batidor de mano. Esto no es, esto es un bizcocho bien sencillo, fácil de hacer, nutritivo, para la merienda, para el desayuno o para obsequiar. Y entonces volvemos a batir. Vamos a añadirle los huevos, uno a uno, si se puede. Esto no se ve ahora como que le está llegando a su fin, ¿verdad? Vamos a añadirle, bueno, vamos a tirar un poquito más los huevos. Vamos a añadirle el aceite vegetal. Si se queda algo de un pedacito de nuestra crema, no se preocupe. Esto le va a saber bien con el bizcocho. vamos a ver vamos a echarle entonces la mitad de la harina la harina no hay que batirla tanto, simplemente se puede hacer inclusive lo voy a hacer con la mano, con el batidor de mano esto es mezclar ya, ya lo demás está mezclado ustedes van a ver que esto es un bizcochito rico o pan de zanahoria, como le quieran llamar que queda muy bueno entonces sigue incorporando aquí que espesa un poquito si, que se mezcle todo y siempre recogiendo lo que queda en las paredes del envase y huele muy rico si, huele bueno y mejor sabe igual con una tacita de de café para el desayuno, para la merienda fácil de hacer, económico y rico esto lo vamos a hornear a 175 grados celsius y son dos moldes pequeños que es posible que en media hora estén pero recuerden que siempre para saber si están es insertar un cuchillito un palillito y si sale limpio si sale limpio pues ya está y no todos los hornos son iguales hay que tener eso presente vamos entonces añadir las dos tazas de zanahoria rallada esta yo la rallé a mano porque es como mejor que la ralladita a mano vamos a seguir poniendo por aquí porque quedan muchos trastes cuando uno hace estas cositas y por último le vamos a añadir las nueces aquí hay media tacita de nueces usted se las añade más o menos o ninguna entonces aquí tenemos como un cuantito de 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 pasas a mucha gente no le gustan las pasas ay se me había quedado que siempre debemos echarle una pizquita de sal para realzar los sabores ahí está vamos a moverla bien para que esto se distribuya allá adentro y esto se lo voy a echar después recuerda que se lo voy a echar encima de cuando lo metan a los moldecitos y miren ya esto está ahora es esperar que se horneen sencillito sencillito esto lo hace cualquiera que le guste hacer estas cosas yo no soy repostera que quede claro también se le puede hacer un glaseado de azúcar de confección con queso crema y ponérselo encima pero eso le añade más calorías yo prefiero no hacerlo pero queda muy rico le da muy buen sabor entonces vamos a ya yo tengo los moldecitos que le eché un poquito de aceite de aguacate en el fondo y los ponemos vamos a introducirlo aquí no sé si será ¿cree que te ayude con eso? no, yo creo que puedo te lo aguanto aquí por si acaso sí vamos a echarle vamos a ver qué cantidad vamos a echarle esto y después lo distribuimos que no se nos vaya a desbordar pero no yo entiendo que que va a estar bien bueno y digo yo no soy repostera pero estas cositas siempre las hacemos en las casas vamos a limpiar esos bordes que se ensuciaron entonces ahora le ponemos unas almendritas encima porque yo no los voy a voltear ahí mismito se va a picar le estamos poniendo unas almendritas aquí al final porque no lo vamos a voltear ya que están hechos en aluminio en bases de aluminio moldecitos de aluminio así pero esa para que tengan el crunchy de todas esas esos frutos secos y ahora para el horno para el horno que ya lo precalentamos está ahí en grados celsius no sé si se va a ver está más o menos como en 190 por ahí ponlo en 175 porque esto es pequeño va a ser más o menos como por ahí porque no está exacto ajá bueno vamos entonces a colocarlo al horno y a esperar qué hora es vamos a tomar la hora para ver cuánto se van a tardar son las 7 y 51 pues ya cuando estén listos volvemos muy bien son las 8 y 39 se pinta un poquito todavía le falta sí también le falta un chingo un poquito es que lo pusimos para allá ah me lo pusiste el horno ah está bien pero se oye bueno estuvo casi una hora en el horno todavía estamos conociendo este horno mira qué bonito ahí salió el primero ahí salió el segundo tan lindo así están calientitos se pueden hay que dejarlo reposar antes de cortar un pedacito para mostrarlo pero se ve muy bien ahí lo tienen familia está caliente porque de verdad que está caliente vamos a ver si puedo mostrarles un pedacito con el pie no para que lo vean completo el proceso mira mira qué bonito húmedo porque tiene el queso crema una delicia con una bolita de mantecado aquí aquí tenemos el bizcochito de zanahoria está lindo vamos a ver algo aquí ok uva bueno aquí tenemos el bizcochito de zanahoria salieron dos bizcochitos de una mezcla la verdad que no les dije de cuánto es el tamaño pero bueno ya saludaré en la próxima quedó bien bueno no está excesivamente dulce pero tampoco está soso así que espero que lo hagan les aproveche dedito arriba suscríbanse al canal bonita noche Dios les bendiga una taza miren miren que ya voy ay eso se pido bueno bueno bajan ay Dios mío y no 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 Gracias.